Yo digo sin favor, me gusta beber, cabrón Fumo marihuana también No puedo ver nunca, que tengo culpa en el corazón Y una puta chupón, guay, guay Vuelvo con ritmo pa'l casco, yo no me enfrasco Siguiendole el rastro a los astros, Ernesto El foco y maestro, fumándome el pasto Su rap es nefasto, yo solo me pasto Para descargas de ritmo y flow en el acto Y tú eres insecto y yo no te aplasto Simplemente te rapto La trampa no es la que canto Es la que hacemos a diario Y no me hable de trap si tú pures Es funcionario, porque esto recuerda Mi nombre está guiado en la celda Verdad es que salen de una mente enferma Yo ando en camino oscuro y no es necesario la interna Yo muero y estas canciones serán eternas Hechas de líricas, sempiternas Este es mi emblema Que no le tenemos miedo a los problemas Esta es mi trama Ya de tanto que leo, escubo la base Escribe de día, de noche se graba Fumándome un feeling de sombra, de killing Ni porque tiren, ustedes son brujas, mejor que se piren Este es mi emblema Aquí enfrentamos a los problemas Esta es mi trama Ya de tanto que leo, escubo la base Se escribe de día, de noche se graba Fumándome un feeling de sombra, de killing Ni porque tiren, ustedes son brujas, mejor que se piren Algo en mí hace que ustedes me contras conspiren Algo en ustedes hace que yo ni los miren No necesitan de drogas Solo un poco de realidad hace que deliren Solo con que respiren Yo tengo un escudo en mi corazón Ante todas esas acciones Viles, de estos mandriles High-end killer Que te es my dealer Único y fantástico en mi público Levítico, rítmico, cínico Sádico, clásico, en un ratico Que escribo, rapero al lado de mí Queda muy básico Crack en trifásico Dios me deja hermético Ronaldinho atlético Mi rap es verídico Pa' que te sientes y escutes Un verdadero poeta bendito Un verdadero poeta maldito Aquí no le tenemos miedo a los problemas Esta es mi trama Ya de tanto que leo, escupo la base Escribe de día, de noche se grapa Fumándome un feeling de sombra, de killing Ni porque tiren, ustedes son brujas, mejor que se piren Este es mi emblema Aquí enfrentamos a los problemas Gracias